Este martes, el Comité de Crisis informó un fuerte aumento de casos de coronavirus en San Luis. Son 916 positivos. Además, falleció una persona en la capital. Mientras, a nivel nacional, se registró un récord de 81.210 contagiados y la muerte de 49 pacientes. Villa Mercedes, ante el aumento de casos de COVID-19 y la gran cantidad de personas que buscan testearse, voluntarios de defensa civil, que fueron capacitados por el área de epidemiología de la provincia, se sumaron para tomar muestras y disminuir la espera en la extracción. En la Universidad Nacional de San Luis entró en vigencia el protocolo contra la violencia institucional. Fue semanas después que dispusieron suspender a tres docentes de psicología por burlarse de una alumna. En la Liga Profesional de Fútbol, el merlino Brian Cuello jugará en defensa y justicia. El ex volante de estudiantes de San Luis fichó a préstamo por un año tras quedar libre de Almagro en la Primera Nacional.